Algún lance aislado siempre lleva la iniciativa España, pero hoy con un ataque menos preciso que en los encuentros anteriores. Luis Enrique, a Luis Enrique le está pidiendo ya el balón a Alfonso, ha arrancado en posición correcta Alfonso. El recorte de Alfonso, gol. Gol de España. Bonito el recorte de Alfonso que después con la pierna izquierda, como han visto, acaba de adelantar a España. Era un ritmo lento, pausado, pero... Fase preliminar. Parece como si todos los jugadores españoles estuvieran pensando más bien en cuartos y en el hecho de tener la clasificación asegurada. Ahí está Kiko. El envío de Kiko. Gol. Gol de España. Qué bien ha superado Kiko el guardameta sale aquí a la defensa de Qatar para conseguir el segundo gol para España.